Hola a todos, soy Fran Martí de este canal Trai Runes en Grimo. Estamos en la sección de cultura. Hoy estamos en la presentación de poemas de Francisco Javier Catalá-Gorogues. Me iré hacia tu paisaje, poemas de noviembre. Esto está en Chelva, que se hace por la fiesta de Chelva. Dentro de poco va a empezar a recitar los poemas. Es la primera vez que lo conozco y que veo los poemas. Y tiene que estar muy interesante, bien la gente. Pues nada, vamos entrando y ya.